Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Bueno, yo les aviso de que mañana voy a publicar una película que se llama La Monja. Espero que a ustedes les guste, me dejen sus comentarios a ver qué tal les pareció. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal y bueno, dejen sus comentarios en los videos y me cuentan qué tal les pareció, si les gustó o no. Bueno, les mando un saludo enorme a todos porque hace ya unos días que no subo videos a YouTube. Voy a terminar de subir los videos de mi sobrinita que estaban bailando, que el otro día subí uno, no subí más, tenía un montón para subir y no los publiqué todavía. Bueno, les aviso entonces de que ya mañana voy a publicar una película que se llama La Monja y espero que les guste. Me dejan sus comentarios a ver qué tal les parece. Bueno amigos, les mando un saludo a todos, cuídense y un beso a todos y unos abrazos. Adiós.